cómo pintar cemento en tono barro hola mis amigos gracias por estar aquí con nosotros en otro tutorial de Dionisio te ayuda gracias por haberle dado click a otro de nuestros vídeos y esperamos que te guste lo que este día te vamos a presentar empecemos estamos en este proyecto queremos hacer que estas dos maceteras parezcan de barra son de cemento ya se les puso una un sellador se les puso un sellador transparente y pues como pueden ver ya tiene un poquito de brillo significa que está sellado y se siente se siente sellado como pueden ver es una es una maceta grande o macetero grande que lo vamos a hacer que parezca de barro manténgase con nosotros ok amigos fuimos a la ferretería y encontramos esta pintura en aerosol esta es la marca rastoleum y es pintura y premiador o sea pintura y sellador es un satín color naranja rústico ok este es el código y pues vamos a ver cómo nos queda a ver cómo nos va con esto esto es lo más cercano lo más cercano que encontramos a color barro y pues vamos a ver cómo nos queda si esto no nos da pues vamos a tener que buscar otro tono pero vamos a agitar bien este de tres a cinco minutos hasta que hasta que la bolita suene libremente adentro y pues vamos a empezar a estallarlo ahí está la parte de enfrente y pues no más que haciendo esto vamos a mover el molde para otro lado para no tener que llenar de papel todo esto acá porque esta es la entrada principal de esta casa vamos a tratar de hacer lo más breve posible y lo más limpio vamos a ver cómo queda vamos a hacer la prueba quiero hacer una aclaración no soy pintor ok yo no soy experto en nada simplemente tratamos de hacer lo mejor que podemos pero no pretendemos ser especialistas en nada ni ser maestros de nada ok estamos haciendo lo que podemos y con lo que tenemos porque digo esto porque pues a lo mejor habrá algún pintor por ahí que va a decir no pues ese jale no se hace así verdad o cualquier otro comentario verdad así es de que pues por eso estoy haciendo esta aclaración y pues parece ser de que va dando el color más o menos vamos a tratar de pintar todo lo de afuera y luego nos pasamos en la parte de adentro y luego les muestro cómo va muy bien mis amigos ya le dimos una pasada a este plantero todavía tiene algunas partes que no están bien cubiertas pero pues parece ser de que si está dando el tono y color que buscamos o que buscábamos aquí está la otra y pues este lo mismo verdad esto ya le dimos una cubierta una pasadita a todo por dentro y fuera y pues obviamente tenemos que darle unas dos o tres pasaditas porque la pintura aerosol es bien delgadita podríamos dejarlas así ya a este punto ya podríamos dejarlas así verdad pero queremos que queden mejor porque pues a nosotros tenemos un emblema que las cosas tienen que quedar bien o no vale la pena el esfuerzo o el gasto verdad así de que tratamos de que queden las cosas lo mejor que se pueda lo mejor posible y pues ahorita como les repito esto ya se ven bastante aceptable ya se ven bien pero queremos que queden mejor y pues le vamos a dar una dos pasaditas más siempre es recomendable dejar que se seque la primer pasada que se le dé antes de ponerle la segunda de esta forma va a sellar bien y va a durar más el trabajo porque no queremos que quede bonito hoy y dentro de dos o tres meses ya nos están llamando que ya está mal otra vez el trabajo así es de que pues así se ve miren así quedó el resultado final y pues espero que les haya gustado y que también si les sirve en verdad lo que nosotros hacemos pues también es que dejen allí algún comentario y les pedimos ahí también que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho verdad que lo hagan que nos den apoyo verdad que hagan algún comentario que le den like que activen la campanita de notificaciones para que reciban todos los avisos avisos verdad cuando subimos un nuevo vídeo y pues estamos subiendo vídeos semanales tutoriales de distintas cosas pues ahí está mis amigos que dios les bendiga y nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto